El amor siempre va de razón Y fue así que llegó a mi corazón Cómo fue, aún no sé qué pasó Afección o afección, lo que nos unió Y por ti, por todo pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no debemos dar amor? Unirte quiere ya con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Mira que el tiempo va a desplazar Tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no habita Tiene tu vida por vivir Si me ves trampa, soy de ti Este amor está creciendo Por favor, rama de ti Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Olvida la amargura Y dame tu ternura Discutir por todo pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no debemos dar amor? Unirte quiere ya con un beso y ya Y así todo podría ser mejor